Hace exactamente un año Luis de Guindos, en una comparecencia rodeada de una expectación mediática sin precedentes, decía esto. En la actual situación de incertidumbre de la zona euro, el gobierno español tiene la firme determinación de contribuir lo máximo posible al restablecimiento de la confianza en la moneda única. Todo por salvar al euro. Era el inicio de lo que se conoció como rescate de la banca española, aunque 365 días después la etimología sigue sin estar clara. Era para un gobierno demasiado acostumbrado a jugar con los eufemismos. Y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. ¿Fue un rescate, una asistencia o una línea de crédito? Sea cual sea su nombre, la gran pregunta es si esa ayuda europea era realmente necesaria. La economía española continúa un año más tarde en recesión y el crédito sigue sin clara. Varias voces expertas aseguran que el Tesoro Español podría haber afrontado la recapitalización de las entidades financieras por sí mismo, pero que se optó por la ayuda externa para dotar de credibilidad al proceso. España ha utilizado algo más de 40.000 de los 100.000 millones de euros llegados desde Bruselas, la mayoría para el saneamiento de Bankia, un dinero que será devuelto por nuestro país a un interés del 0,5%. Esto es un préstamo, un préstamo que recibe en condiciones muy favorables, que son las que se determinarán en los próximos días, pero son condiciones muy favorables, más favorables que las de mercado. Una ganga, según el gobierno, que hace exactamente un año pagaba su bono a 10 años a un interés del 7,7%, unas condiciones de las que Rajoy sacaría pecho al día siguiente. Aunque son muchos los que no aseguran que no fue esta ayuda la que salvó a España de un rescate como el aplicado en Grecia o Portugal, sino las palabras de Mario Draghi asegurando que el Banco Central Europeo podría comprar deuda soberana. Esto es una historia de un rescate que todavía no tiene un final escrito.